se murió el paradigma ese y ahorita todos son redes sociales y todo esto es así como que entonces como nuestra conexión fue como si hubiera sido unos 90 así de que se acabó no está buena tu música que onda o sea fue de todo personal entonces empezando por por el simple hecho que fue un festival donde fuimos que no teníamos esto vamos o sea fue un festival donde no teníamos teléfono entonces imagínate y por qué no porque no hay algo en las montañas en croacia o sea no hay nada 11 días sin teléfono 11 días de estar seres humanos 100% ahí tenés platicando de decir que me tenés de tu vida tu música enseñando lo que haces conexión real hay una atención más real haciendo cuando estamos mientras hay hay siempre distracciones a mí la conversación como que la nada alguien te recordaste de algo y como me dejaste con atención y tal vez por ahí te tiró el mensaje a vos no escuchaste te lo juro yo me puse a pensar los platos en cocinando dije te garantizo que se ha tenido señal y mi celular hubiera estado probablemente sentado chateando llamando a alguien no hubiera escuchado la música de aquel no era perdido ese instante fue mágico porque la verdad